Los contenidos culturales que velean minutos de pantalla en televisión abierta, gracias a la ley de TV digital, podrían encontrar nuevos espacios en los canales regionales. A menos de una semana de la promulgación de la ley, el directorio de Arcatel se reunió con la ministra de Cultura, Claudia Baratini, para tratar nuevas formas de financiamiento que permitan aumentar la parrilla en esta temática. Nosotros conversamos con la ministra sobre este tema y decidió apoyarnos con la entrega de contenidos, de calidad, en la forma en que podemos educar a nuestra gente y de acercar a todas las comunidades a la cultura de cada una de las regiones y de cada una de las ciudades. La titular de Cultura valoró el trabajo realizado por la Asociación de Canales, destacando la importante labor que lleva a cabo cada señal para resaltar las identidades sociales de las comunas y ciudades que se ven representadas por cada canal. Las identidades locales son una riqueza para el país y en ese sentido tenemos una labor común con los canales regionales que es luchar de alguna manera con una homogeneización del país, una idea de país que esconda la diversidad, que no releve las identidades. Somos un país multicultural con presencia de pueblos indígenas, con culturas muy importantes. Ambas partes quedaron satisfechas con la cita, la que resultó en la idea de fomentar una alianza estratégica entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la red de canales asociados en Arcatel. Dentro del corto plazo vamos a realizar una alianza entre el Ministerio de Cultura y Arcatel para desarrollar temas que convengan a todas nuestras comunidades. Podemos tener una alianza relevante con Arcatel y su red en todo Chile porque ellos tienen también una mirada diversa, regional y que en ese sentido estamos con objetivos muy similares. Durante la reunión también se trataron otros temas como el financiamiento para nuevos proyectos de la red y también el aporte cultural realizado por el noticiero al transmitir una nota relatada completamente en Mapudungún, además de la pronta creación de nuevos proyectos en pos de la cultura y la identidad. ... extenso del país.